Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a este vídeo en el que les voy a explicar en qué consiste Movie League Kahoot y cómo pueden participar. Movie League Kahoot es un trivial de cine donde los participantes tendrán que responder a 19 preguntas de dificultad y temáticas variadas. Cada batalla se realizará en directo en mi canal de Twitch y para participar solo necesitarán introducir el código que yo les diré esa misma noche en la app oficial de Kahoot, que es totalmente gratuita, o bien a través de la web www.sahoot.it. Solo tienen que escribir el pin del juego, el nombre que usarán para la competición y listo. Cuando los participantes ya hayan entrado en la sala virtual, voy a comenzar el juego y todos van a contestar a las preguntas al mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad con la que contesten va a ser clave porque cuanto más rápido acierten las preguntas, más puntos pueden conseguir. Pero eso no es todo, ya que si por lo que sea no pueden participar en directo en el Kahoot de esa noche porque están ocupados, porque están cansados o lo que sea, no pasa nada porque lo pueden hacer en diferido. ¿Y cómo lo hacen? Pues de forma muy sencilla. Si están suscritos a mi canal de Twitch, que lo pueden hacer por Prime, que es totalmente gratuito, pues van a recibir el enlace a través de Discord, ya que en Discord va a haber una sección privada que se llama Diferidos, donde ustedes pueden conectarse unas horitas antes y podrán jugar al juego a lo largo del día sin ningún tipo de problema. Además, en este primer juego, en esta primera batalla, les voy a dar el enlace con 24 horas de antelación para que puedan jugar incluso la noche antes si les apetece. Así tienen más margen de maniobra y juegan cuando ustedes quieren. Además, en mi canal de Discord no solo van a estar disponibles los enlaces para participar en Movilick Kahoot unas horas antes de que sea el directo, sino que también van a poder saber en qué posición se encuentra en la clasificación general, porque la voy a actualizar semana a semana, así saben en qué posición exacta se encuentran. Y no solo eso, sino que también van a poder saber los horarios, los calendarios exactos de cuándo voy a realizar cada Kahoot en directo, así pueden participar con el resto al mismo tiempo, que creo que es mucho más entretenido e interesante. Por último, ahí también podemos hacer un poco de comunidad y conocernos los unos a los otros, tener un trato más cercano y yo les voy a contar todas las novedades que haya, no solo en mi canal de Twitch, sino también en el de YouTube. Y por último, y quizás de lo más importante que les diga en este vídeo, es anunciarles oficialmente la fecha de comienzo del primer directo de la Liga Movilick Kahoot, Trivial sobre Cine, y será el martes 23 de abril a las 9 y media de la noche. El directo no será especialmente largo, así que iremos ligeritos y todos podrán participar desde casa al mismo tiempo. Además, no voy a estar solo porque me acompaña el gran Kosti, participante habitual de Movilick en el pasado, que ha colaborado conmigo en diversas secciones de mi canal y que también colabora con el gran Will en su canal Dargor, que les animo también a seguir y que me ha servido también como inspiración, he aprendido mucho de él para realizar Movilick de este formato. Así que no voy a estar solo en el directo porque habrá esa dinámica con Kosti, pero es que además estaré deseando leerles a todos desde el chat porque va a ser una batalla maravillosa. Además, como ya saben, en el directo les contaré en qué consiste la Liga, todas las características, para que no tengan ninguna duda de cómo participar, aunque creo que en este vídeo más o menos ha quedado bastante claro, y sobre todo, cuáles van a ser las recompensas si quedan entre los 8 o 10 primeros de la clasificación definitiva una vez acabe la Liga. ¿Cuántas jornadas van a haber? No tengo ni idea, depende de ustedes. Cuantos más participen, pues probablemente más batallas se unirán a este formato, porque así tendrán mucho más contenido para que puedan jugar o bien solos o con familia desde casa. Yo les animo a ello y yo me voy a despedir por hoy, ya saben, el 23 de abril a las 9 y media de la noche, primera batalla oficial de la Liga Movilick Kahoot, pero hasta entonces, nos vemos en el cine. ¡Gracias!